En octubre, la pelota la tiene el chino Junior Sordosa, que será uno de los convocados por Gustavo Alfaro. ¿Ah? Creo yo. El balón lo tiene. ¡No! Creo yo, creo yo. El balón. ¿Sabes qué? Ni Borbón me vendió tanto humo como me vendió ahorita. El balón lo tiene Glemmis Mina, marca Mateo Carabajal. Era Cristian Pellerano, pelota fuera del campo. Gustavo Martín. Usted sí sabe, Chinito, por qué es que no ha sido llamado la extraoficial. No, no, no. No le llegó. No, no, no. La verdad es que no. Volve a la cuenta esa. La misma que es por Pedro Ortiz o es otra? Diferentes motivos, pero ninguna de las dos por cancha. Bueno, pero si es cierto lo que hay... Bueno, es cierto porque él mismo lo ha solicitado de forma pública, Gustavo Alfaro, que ha preguntado a la federación, al presidente, entiendo, si puede convocar a uno que haya cometido alguna infracción y que le han dicho que sí, entonces puede. Sornosa, Ortiz y cualquiera otro que esté en la misma línea. Sí, todos los del piso 17 después jugaron eliminatorias. De acuerdo, no nos hagamos lógico. Bueno, pero a ver, pero en esto último estábamos especulando, para no mezclar las cosas, estábamos especulando que en esta última etapa no estaban Sornosa y tampoco Ortiz por problemas de extrafútbol. Lo otro ya lo habían perdonado a todos, ¿no? Usted sí se enteró de esas dos extrafútbol, ¿no? La de Ortiz, sí. La de Sornosa me imagino que es por el video aquel. Por el video aquel que hizo en el Camerino de Independiente, burlándose de Joao Rojas. Pero por favor, eso es público y notorio. Y la de Ortiz, porque dice que Ortiz pasa los datos de las alineaciones y cuestión de estas a algún periodista. Él es el topo, él es el topo. Como es cuando está en la concentración. Así que tanto drama para eso. No te atreves a decir nada de eso. Yo no he dicho nada, yo estoy calladito acá, esto me da palo. Oiga, les digo la plena, en serio, me estoy enterando. ¿Por qué? Yo no, o sea, yo consumía que eran razones futbolísticas. Resulta que acá me entiendo que no es eso. Le cuesta creerlo, pero a usted le creo, Duval, como le creó Luis Martín. ¿A Luis Martín también le cree? Entonces no me cree. Es al que más le cree. ¿Qué ingenuidad la suya? ¿Cuántos años tiene?